¡Presenta la reunión con el equipo de casa! ¡Esta es la reunión que le da la reunión! ¡Manzano! ¡Con el número 33, Stefan! ¡Con el número 13, el rayado que ocurre, César! ¡Con el número 4, Nico! ¡Con el número 11, el rayado que ocurre, César! ¡Con el número 29, Carlos! ¡Con el número 35, Józama! ¡Con el número 27, Jesús! ¡Con el número 28, Áviles! ¡Con el número 8, Carlos! ¡Con el número 7, Roberto! ¡Con el número 36, Giulio! ¡Con el número 3, Carlos! ¡Con el número 3, Carlos! ¡Con el número 15,üchtó! ¡Gracias!